Jimin de BTS reveló los nombres artísticos que casi terminó usando y por qué decidió no usarlos. Los idols de K-pop pueden usar su nombre real o un nombre artístico completamente nuevo. Resulta que para Jimin casi pasó algo totalmente diferente. Como los nuevos ARMYs sabrán, Jimin es tanto su nombre real como su nombre artístico. En una nueva entrevista de The Tonight Show, protagonizado por Jimmy Fallon, se le preguntó a Jimin si consideraba seriamente el nombre de Baby J antes de debutar. Jimin, cuando ustedes estaban decidiendo los nombres artísticos, es cierto que casi decidieron ir con Baby J. ¿Qué más había en la cartera? Jimin confirmó que Baby J era uno de los nombres artísticos que le interesaban. Sin embargo, eso no es todo, pues también estaba considerando Baby G. Él respondió, así que tuve tanto Baby J como Baby G como una opción. La razón principal por la que Jimin finalmente decidió usar su nombre real es porque se dio cuenta de que Baby J sonaba realmente extraño. Pero cuando pensé en decir, hola soy Baby J, sonó realmente extraño. Así que decidí continuar con mi nombre real. Hilarantemente sus miembros, especialmente RM, no pudieron dejar de reír cuando respondió. Al escuchar la explicación de Jimin, Jimmy Fallon bromeó diciendo que también se podría llamar Jimmy Fallon si quisiera. Bueno, si decides alargarlo, puedes ir con Jimmy Fallon. Jimin bromeó de buena gana diciendo que se asegurará de usarlo en el futuro. Entonces a partir de la próxima vez, actuaré como Jimmy Fallon. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!